¡Está en tus manos! ¡Tienes que ganar! ¡Por qué me gusta el mundo! ¡Está en tus manos el futuro de la tierra! Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo video Y es que amigos, hoy, hoy carajo No sé cómo vayan a salir, esto se los juro Pero hoy vamos a hacer un reto Y no estoy sola, obviamente estoy con amigos Porque acabamos de conseguir una nueva mansión Y nos acabamos de ir juntos a vivir con mis amigos y yo Y... Y... No es cierto Dices, no es cierto, Pato, para empezar No tienes una mansión, no se han ido a vivir juntos Y no tienes amigos No, sí, ahí está la mansión Mira Esa es nuestra mansión, amigos Esa caballa que ven ahí es nuestra nueva mansión Ahí dormimos todas apretadas No, yo... Una sobre otra Entonces, amigos, bueno, básicamente El video de hoy vamos a tratar de hacer un reto Porque vamos a ver quién conoce más de anime ¿A qué voy a ganar yo, no? ¿A qué voy a ganar yo, no? ¿A qué voy a ganar yo, no? Lo que vamos a hacer es jugar una cosa que se llama creo que caras y gestos No, no tengo idea Y se supone que vamos a actuar el anime Y la otra persona tiene que adivinarlo No podemos hablar ni hacer cualquier ruido Y es que eso no es todo Esperen, esperen Está muy bonita tu mansión Deja mi mansión Y la alberca Quien vaya perdiendo se va a tener que comer la pinza Se va a tener que poner la pinza En el trasero En el trasero No, en la cara En la cara En serio, no las vamos a aguantar De verdad, miren Aquí están las pinzas Tendríamos más Pero una no compramos Y dos son las que nos robamos De los tendederos que están ahí amarrados Miren, ¿ya vieron? O sea, ¿cómo una mansión tiene tendederos? Nuestra mansión tiene tendederos, eh Es que nuestra mansión es diferente ¿Y si conseguimos una mansión de verdad? Ok, amigos Nosotros en esta mansión Te cayó una pinza Ay, no ¿Qué? No ¡Fincha estúpida! ¡Está ahí! ¡Maldita ese gatón! Pero bueno, amigos Entonces, como ya saben Estoy aquí con Dani, obviamente Y Andy, que está atrás de cámaras Y también dice que nos va a ayudar a grabar Tienes un bicho ahí ¡Ah! Oye, me gusta mucho tu mansión con láminas Y... Bueno, ya, no Deja de juzgar mi mansión Yo no te juzgo la tuya Es que lo que no sabes Es que es para que el agua caiga a nuestra piscina ¡Ah, sí! ¡Asómate! Eso, amigos, que se ve ahí No es lámina Es alberca Ahí es agua Y esos picos que están ahí Es una alberca sucia Eso es un gancho ¿Eso es un calzón? ¿O qué es? Ya, dejemos de grabar ahí A ver, amigos No hagan caso a eso, por favor En lo que ella está escribiendo los animes Vamos a ver cómo él les cuenta un poema ¿Cómo se cuenta un cuento? ¿No se declama? ¡Cállate, Dani! ¡Estás despedida! ¡Sí, tiene la lámina! ¡Fuera de la mansión! ¡Ay, como que le quería estar aquí! ¡Corra como Naruto! ¡No apura porque ahí te voy a matar! Es que la mansión es de máxima seguridad Sí, es para ladrones, miren Todo eso que está ahí Si alguien pisa aquí, se electrocuta ¿Esta? ¡Esto es un calzón! ¡No! ¡No! ¡Es un calzón! ¡El monstruo que no! Oye este video va a ser el calzón challenge A ver, vamos a hacer el milhouse challenge, desde aquí ¡Lista! Nadie te va a contestar Sí, eres el único dicivan aquí ¿Quieren ver que sí me contestan? Van a ver que si me contestan ¡Mijos! Perfecto amigos, ahora si vamos a comenzar con este juego Y aquí esta el jarrón mágico El cristal, así Lo mandamos a hacer a Europa Tiene un poco de mármol, pero ahorita no se mime porque Brilla, tiene oro Aquí están los animes que vamos a representar Y bueno amigos, que gane el mejor, que gane el mejor ¡Suerte! Yo empiezo a actor Me toca, me toca Pero no vean, nada más me está la mamá No, no veo Aquí está mi papelito amigos Dani, nos tenemos que voltear ¿Qué? Ok, ya, ese no se ve tan difícil No se ve de todo Bueno, ahí en la pantalla aparecerá el nombre ¿Cómo lo voy a actuar? ¿Listas? No tengo que hablar, eh ¡Ya habló! Ahí va, una, dos ¿Qué? A ver, es algo con espadas ¿Acá con trifas? No ¿Sí? ¿Neta? ¿Qué mierda fue esto? Era el caballito, van en caballo Era más fácil que hicieras así, así Pero sigo sin creerlo A ver pues ya pasa en la pinza Están cortados ¡No manches! ¡Es que no van a aguantar! Este... Sailor 1 Este... ¿Dragon Ball? ¿Qué vas a llamar? ¿Pero es Pikachu? ¿No es Pikachu? Tiene una espada A ver, tiene una espada ¿Qué pedo? ¡No! ¿Por qué? ¡Andy va a ganar! ¡Pero ella no ha visto Inuyasha! ¡Eso es injusto! O sea, es peor para ti, yo creo ¿Cómo puede ser? Es que esto yo creí que era, no sé Es que yo le vi que le movía Inuyasha No me veas y las dore ¡Pero eres un perro! Álale, ponte la pinza ¿Cómo te sientes? Es que yo... Vas ganando ¡Soy una bestia! O sea, ninguno de los dos animes Los ha visto Y los ha ganado ¡Qué pedo! A ver, este... Me pongo la pinza, a ver Agarre mi papelito Tengo que ponerle la oreja primero No te lo puedes quitar ¡Aaah! Tienes que estar acá Porque yo estoy más de aquí ¡Aaah! ¡Duele! Esto que voy a perder Ahí va Este... Majin Buu Este... ¡Pokemon! ¿Pokemon? Este... ¿Qué es eso? Este... ¿Cuál es esa? ¡Así engordo con una pokebola! ¿Qué pedo? ¡Aaah! Es que y si no sabe actuar lo chido ¿Qué? ¡Ay, hola! No estoy Este... Alguien chiquito que crece ¡Es Dinimón! ¡Dinimón! ¡Está Dinimón evolucionando! ¡Aaah! Es que no sé... Deja encontrar donde... ¡Está doliando! ¡Aaah! 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 ¡Danny tienes que me toque! ¡Estoy cacando las orejas, Dani! Este está muy fácil, está muy fácil ¡Me toca, me toca! Sí, ya sabemos que te toca A ver... ¡Daruta! ¡Danny! ¿Por qué dejaste que lo adivinara? Creo que está muy concentrada en su dolor ¡Daruta! ¡Daruta! No mames que... Que la que menos ha visto anime nos está dando en la madre Ahorita yo le gano a Andy y... Una, dos, tres... ¡Dragon Ball! ¡Dragon Ball! ¡Yo lo dije! ¡Noooo! ¡Qué pedo! Tienes razón, entre más pinzas tengas, más te concentras en que te está doliendo No, ya vamos en el oposito Esta está muy fácil Deben de... ¡Gana el cerebro más rápido! ¡Una, dos, tres! ¡Pokemon! ¡No! Lo siento Ya, ya es la última porque creo que estamos perdiendo Nos está dando una madriz Andy, pero es que es injusto ¡Batón! ¡Hala! ¡Hala! ¡Uy! ¡Está rápido que me duele! ¡Está dolido! ¡Apúrate para que aunque sea una pinza! ¡Una pinza te tienes que llevar! ¡No, no! Está en tus manos ¡Tienes que ganar! ¡Muchas respuestas! ¡Está en tus manos el futuro de la tierra! ¡Ella tiene que ganar amigos! ¡Andy tiene que irse con una pinza! ¡Pinza! Ya no piensas bien ¡Es tu oportunidad! ¡Nadie! 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 ¿Qué es esto? ¡Ah, Dios mío! ¿Cuál es? No sé por acá ¡Oh! ¡Ya sé cuál es! En pantalla la están viendo ¿Cómo actúa eso? Ok, ahí va ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pinza! 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 ¡No! ¡No especificaron que en la cara! ¡Sí es cierto! ¡No! ¡No! ¡Esto es una mierda! A ver... ¿Por qué será que me dolió más? ¡Porque no! ¡Carma! ¡Ay! Siento que todavía tengo las pinzas A ver de que sigo ganando ¡Ay no! Yo siento... Necesito un masaje de orejas A ver Andy ¡Ah no! ¡Pero tenemos un spa en la mansión! ¡Un spa ahí! Pues nada chicos Yo creo que ese video de quién ganó No puede ser que Andy lo esté ganando De verdad No puede ser Amigos si quieren una segunda parte ¡Dado! ¡Degunda parte! ¡Degunda parte! Ya saben que tienen que reventar los botoncitos de likes Aquí abajito Manitas suculentas arriba Y obviamente pues como Dani y yo perdimos En este canal Vamos a hacer un reto El que ustedes nos digan Así que pongan aquí abajito ¿Qué reto quieren que hagamos? Un reto que sea bonito Como choque... ¿Cochoque? ¿Qué? ¿Cocharte? Comer un chocolate Los queremos muchísimo Muchas gracias por ver este video Suscríbanse si no lo han hecho Recuerden que se vuelven suculentos Nos vemos en el siguiente video ¡Chau! Ya es hora de irnos a descansar En la mansión Vamos al spa ¿No? Vamos al spa ¡Chau! 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 ¡Chau!